Hola a todos, soy Demas6Basket y hoy haré el vídeo con la camiseta de los Cleveland Cavaliers, pero es antigua, la tenemos que renovar, han salido las nuevas equipaciones, ¿qué os parecen? A mí me gustan, personalmente la roja creo que caerá. Hoy, bueno, ayer os traje el vídeo de las notas de la conferencia este, hoy haremos lo mismo con los equipos de la conferencia oeste. Warriors, San Antonio, Rockets, Oklahoma, Timberwolves, madre mía, una conferencia más salvaje que nunca. Llenó de competencia, de talento, de intensidad, un solo error te puede dejar fuera de los play-offs, no hay momento, no hay sitio para los despistes. Mucho ojo este año con la conferencia oeste porque habrá sangre, mucha sangre. Vamos a empezar con los Golden State Warriors, un 10, el único 10 que voy a dar en toda la NBA. Podemos estar delante ya del mejor equipo de toda la historia y lo digo en serio, yo no soy de Golden State Warriors, cuando juegan contra Cleveland, pues yo voy con Cleveland, pero hemos de ser objetivos, no es una locura. ¿Quién puede parar a tanta estrella junta? Este verano han conseguido renovar a Stephen Curry, a Andre Godal, a Sean Livingston, a Jeval Magui y además vamos a sumarle una cosa más, no por si no es suficiente, por si ya no son lo suficientemente abusones. Han incorporado a Nick Young y a Omri Caspi que saldrán desde el banquillo, es una salvajada. Un 10 y venga, ya está. San Antonio Spurs, sí, tienes a Kawhi Leonard, has renovado Pau Gasol, has fichado a Geoffrey Lover, no sé si lo he pronunciado bien. Tienes a Popovich, a Manu Ginobili, Patty Mills, Tony Parker... Bueno, bien, pero este año veo los Houston Rockets por encima, los veo un poco por encima. Lo bueno de San Antonio es la incorporación de Rudy Gay y este año veremos su mejor versión, un alero con un gran talento anotador, que no lo han sabido aprovechar bien este año bajo las órdenes de Popovich. Cumplirá a un buen nivel, pero no los veo el nivel de Warriors y Houston, como la cosa salga más o menos bien, los pasarán por encima. Aunque bueno, con San Antonio Spurs nunca podemos decir esto porque al final siempre nos acaban cerrando la boquita y sale el carácter de San Antonio y ya estás muerto. Vamos con los Houston Rockets y les voy a dar un buen 9, un 9 porque ha llegado Chris Paul. Al lado tienes a James Harden, pero no únicamente es Harden y Chris Paul, esos Rockets son mucho más. Tienes a Eric Gordon, tienes a Trevor Ariza, Ryan Anderson, Capella, tienes jugadores secundarios, jugadores de rol que te pueden también ayudar. Y si llega ya Carmelo Anthony, ojo porque podrían ganar algún partido los Warriors, un 4-2. Como lo veis, James Harden, Chris Paul, Carmelo, pero no sabemos lo que pasará con Carmelo, por lo tanto lo vamos a dejar un poco fuera y a ver si espabilan de una vez porque nos están volviendo locos. Los Ángeles Clippers, primer año sin Chris Paul, ese faro que tenía una luz muy intensa que iluminaba, guiaba, iluminaba ese camino para los Clippers para llegar a la victoria, pero habían lesiones, la luz se fundía, la luz no se veía bien y al final ese proyecto acabó en nada. Chris Paul se va primer año sin este gran base, pero bueno, tienes a Blake Griffin, a DeAndre Jordan, has conseguido a Patrick Beverley, a Decker, a Danilo Gallinari, que también será la arma principal ofensiva juntamente con Blake Griffin. Tienes a Theodosic, a Luke Williams, bueno, bueno, bien, no ha salido tan mal parado. Se han reforzado bien dentro de todo, un 6,5, pero claro, has perdido a Chris Paul, a Gigi Reddick, a Jamal Crawford, a Spades, a Luke Bahamute. Vamos con Utah Jazz, el año pasado uno de los equipos revelación dieron guerra, una de las mejores defensas de la NBA, al equipo que encajó menos puntos por partido, pero claro, se ha ido Gordon Hayward, se ha ido George Hill, dos piezas fundamentales. Yo los voy a suspender, un 4. Me duele, me duele, pero bueno. Lo que sí tengo que decir es que Ricky Rubio lo hará muy bien en Utah y con Rudy Gobert formarán una buena conexión. Les doy un 5, no sé, no sé. Bueno, vamos con Oklahoma City Thunder, otro 9 muy grande, un 9 que no entra aquí, un 9 más grande que mi cabeza. Que ya hayas complicado eso. Paul George y Russell Westbrook, una pareja que se une para crear historia en Oklahoma City Thunder, que se une para superar la pareja Westbrook-Durán, aunque será muy complicado. Pero bueno, tienes a Steven Adams en escanter, a Alex Abrines, tienes más jugadores que acompañarán a esta gran pareja, una pareja destinada a la grandeza, aunque en esta conferencia o esta y este año lo tendrán muy, pero que muy complicado. Pero el 9 no se lo quita nadie. Memphis Grizzlies, un equipo que siempre está ahí, que no hace demasiado ruido, pero que en playoff sale el oso, sale ese carácter. Y te dan una sorpresa, ya lo vimos la temporada pasada, que le ganaron dos partidos a los San Antonio Spurs, llevaron a los Spurs al límite. Un 6, Margasol, Mike Conley y no olvidemos a Chandler Parsons, que este año llegará bien, llegará fresco y esperemos que no se lesione. ¿Os acordáis del Chandler Parsons de los Rockets? Un 6. Portland Trailblazers, un poco más. Venga, un 6.75. La pareja de Amy and Lillard y Sijen McCollum se merece una mejor puntuación, pero el equipo tampoco acompaña demasiado. Estuvieron también al tanto de conseguir a Carmelo Anthony, pero al final Nanay nada de nada se quedan sin el 6.75. Si la pareja Lillard y McCollum cumple, y ojo, no olvidemos a Narkic, pues bueno, pueden tener un sitio en los playoff. Denver Nuggets, un 8. Claro que sí, estoy contento por Denver. El año pasado se quedó a nada de entrar en los playoff, pero por culpa de un triple de Westbrook en el último segundo eliminados. Viene Paul Millsap, al lado de Nikola Jokic. Dos jugadores súper inteligentes, dos jugadores que saben organizar un equipo desde las posiciones interiores. Tienes a Juancho Hernán Gómez, un jugador versátil. Tienes a Chandler, tienes a Emanuel Mudie y tienes más jugadores. Este año sí que puede ser el suyo y este año podrían entrar en los playoff, que no os extrañe. Como tampoco os puede extrañar los New Orleans Pelicans. Les doy un 7. Tienes a Rajon Rondo, tienes a Holiday, tienes a Demarcus Cousins y tienes a Anthony Davis. Y ojo que no llegue Carmelo Anthony porque Demarcus Cousins estaría interesado, estaría encantado que llegase. Pero bueno, ¿qué pueden ofrecer? Una operación muy, pero que muy complicada. La parte negativa puede ser la segunda unidad. Yo les voy a dar un 7 y los playoff no los tienen asegurados. Y ojo que también ha llegado Ian Clark, buen refuerzo. Vamos con los Dallas Mavericks, un 6. Les voy a dar un bien. Esperemos a ver si Nerlens Noel al final renueva pieza clave en estos nuevos Dallas Mavericks. No, los Dallas Mavericks que están construyendo de cara al futuro alrededor de Harrison Barnes. Tienes a Harrison Barnes, tienes a Dennis Smith Jr., también rookie de este año. Que algunos ya están hablando del posible robo del draft. Tienes a Dernovitsky, a Seth Curry. Pero bueno, no los veo tampoco entrando en playoff. Sacramento Kings, otro 6. Se fue de Marcus Cousins y la gente ya estaba pensando. Muchos se acabó para Sacramento. Vendrán años duros. Qué mal lo han gestionado. Qué horror. Pero bueno, no han salido tan mal parados. Tienes a Bogdanovic, a Vince Carter, a The Aaron Fox, otro gran proyecto rookie. Tienes a George Hill, un refuerzo de lujo. Luego tienes a Zach Randolph, veteranía. Como sabéis, Sacramento mezcla veteranía y juventud. Una mezcla que puede salir bien, pero que no les dará para playoff. Minnesota Timberwolves, otro 9 muy grande. Un 9 redondito, bonito, pintado bien, con colores alegres. Jeff Tick, Jimmy Butler, Andrew Wiggins, Gibson, Carl Anthony Town, Jamal Crawford, Tom Thibodeau. No tengo que decir nada más. Yo los pongo quintos en la conferencia oeste. Únicamente detrás de Warriors, Rockets, San Antonio y Oklahoma. Darán mucho a guerra. Los lobos están más fuertes. Los lobos han pasado de ser lobitos pequeños a lobos grandes. Vamos con Los Ángeles Lakers. Yo les voy a dar un 7. Juntamente con Philadelphia 76ers, que en el último vídeo se me pasó. Y Milwaukee Bucks, los equipos con el mejor futuro. Pero los Sixers tienen el mejor futuro de la NBA. Lons of All como estrella principal. Como el jugador que organizará el equipo. Cuando esté en la pista, Lons of All jugarán rápido, dinámico, con muchos pases. Gastarán pocos segundos de posesión. Julius Randle, Jordan Clarkson, que veremos qué pasa con él. Brooke López, pivot veterano, pivot infravalorado un poco, ¿no? En Brooklyn Nets ha tenido buenos partidos. Pero la gente, como está en Brooklyn, decía, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Alto. Ya os aseguro que Brooke López también tiene un sitio entre los mejores pivots del mundo. Y Brandon Ingram, a ver si también da ese paso. Magic Johnson espera que anote 20 puntos por partido. Un 7 merecido, pero un 7 que puede ir a más dentro de unos años. Y si el verano que viene llega ya Lebron o George... ¡Pu! Y finalmente, Phoenix Suns, yo les voy a dar un 7 y medio. Tienes a David Booker, que este año irá más. Va cogiendo más experiencia. Viene de anotar 70 puntos a los Celtics. Tienes a Josh Jackson, rookie que han drafteado este año en el draft. Un jugador que muchos equipos lo quieren. Entre ellos, los Cleveland Cavaliers, que lo traspasarían conjuntamente a otro jugador. Eric Bledsoe, Jackson, alguna ronda por Kyrie Irving. Y si Kyrie Irving llega a Phoenix Suns, los puntos de esta valoración subiría. Pero también, de momento, lejos de los play-offs. Estas han sido mis notas. Ahora es vuestro turno. 15 equipos de la Conferencia Oeste, 15 notas. Y esto ha sido todo. Dale un like al vídeo, un like, porque hace mucho calor aquí. No sabéis lo que estoy sudando. Un abrazo para todos, que sois los MVPs. Y también un saludo para Hernán CP, Eider, Paco Rivas, Nicolás Bolso, Esteban García, Charlie 8, Saúl Alonso, Kras17 y Manuel Hilario. Gracias por todo. Un abrazo. Y nos vemos muy pronto.